El remate es la última de sus manganas, sarreando magas sin también, sin perder cada detalle, cada movimiento. Así tenemos el pano con responsables y charros en este torneo de los amigos de la zona norte del estado de Puebla. Se vinieron cuatro estados de Puebla, de la cruz de la área de Tlaxcala. Dejando con el tiro, vuelve a encontrar la buena fortuna, le da muchísima agua al remate, ocupando tantitos recursos, pero consiguiendo, consiguiendo.